Continúan en la palestra pública los casos de corrupción en el país, esta vez en la Oficina Metropolitana de Servicios de Autobuses Omsa, donde luego de una auditoría salió a relucir serias y millonarias irregularidades, lo que ha traído consigo una larga lista de interrogatorios sobre la postura de ciudadanos dominicanos respecto a la corrupción. El dirigente comunitario y miembro del Movimiento Verde, Ramón Rodríguez, consideró aún los dominicanos no se han empoderado contra este flagelo. Aquí no hay una suficiente conciencia ciudadana para que el ciudadano común entienda la importancia de su participación en cada episodio. Hay una franja de la población conservadora que cree que no le asiste el derecho de ir a una oficina a hacer reclamos, cree que no podía ir cualtea a poner una querella y eso limita entonces la dinámica de oposición y la dinámica crítica que necesita un movimiento. Este es un pueblo que estamos haciendo esa reflexión de que hay que decirle que en la Constitución de la República hay 75 artículos que son de derechos fundamentales, que la gente tiene derecho a reclamar acción sobre ello y tiene derecho hasta solicitar un amparo cuando un funcionario o una funcionaria se niegan. Hace un llamado para que sean entes activos en la lucha contra la impunidad. Giovanni Cordero, NTN, su noticiero regional.